El director del Día del Frente, Rafael Serrano Parado, ha hecho una grave denuncia por presuntos casos de corrupción en la ruta del Cacao o doble calzada Bucaramanga-Barranca-Bermeja-Yondó. Asegura el periodista que dueños de predios buscan modificar el trazado de esta ruta para beneficio personal. En los sectores 8 y 9 que corresponden al municipio de Lebrija, los dueños de la tierra, los dueños de la tierra en mayor extensión, pretenden primero apoderarse de las tierras de los pequeños propietarios y segundo ejercer presiones sobre el Ministerio del Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que se cambie el trazado. El cambio del trazado favorecería a unas tierras que corresponden a la vereda Lisboa y al corregimiento de Portugal del municipio de Lebrija, donde pretenden beneficiarse de los desarrollos turísticos de la región con base en que en este sector está ubicada la represa del río Sogamoso y coincidencialmente es un alto funcionario de la gobernación del departamento, el mayor interés propietario de tierras en esa región, el mayor interesado en el cambio del trazado. La modificación del trazado le costaría al Estado más de 116 mil millones de pesos, denunció el periodista. 116 mil millones vale la modificación del proyecto y en su totalidad la ruta, el segundo carril de la autopista Ruta del Sol, desde Lebrija hasta Barranca Bermeja, vale 2 billones 600 mil millones de pesos, 2 billones con B larga. Sostuvo Serrano Plata que los directivos de la concesión Ruta del Cacao devengan salarios superiores a los ministros de Colombia. La mayoría de los directivos de la concesión son españoles y ganan entre 30 y 40 millones de pesos mensuales y uno se pregunta, ¿y entonces por qué no ocupan la cinta de ingeniería santandereana y la ingeniería colombiana que es tan barata? Mientras a un ingeniero civil le pagan en la gobernación de Santander o en la alcaldía de Bucarabana entre 4 y 5 millones, a los que traen de España le pagan 40 millones. La denuncia del periodista Serrano Prada aparece publicada en la última edición del diario El Frente.